Hola amigos y compañeros detectoristas sean bienvenidos a una nueva aventura vídeo nuevo de su canal Explora Chiapas como pueden ver ya están mis compañeros usando el detector viene con nosotros vamos a presentarlos de cerca Roberto Aguilar ¿Qué tal? Saludos a todos aquí andamos en este río a ver a ver qué sale. ¿Qué esperas el día de hoy? Pues ya Alan vino hace unas semanas y lo fue bastante bien así que tenemos muchas expectativas de este lugar espero que nos vaya igual que a él. Correcto y aquí viene nuestro amigo Vidal ¿Qué que nos cuentas amigo? Hola buenos días estamos de nuevo aquí con Alan veremos si encontremos algunas moneditas por lo menos antiguas o recientes se ve que es buen lugar vamos a seguirle. Correcto así es este ahora sí que son dos contra uno dos usuarios quest contra un usuario garret a ver a quién le va mejor el día de hoy vamos a comenzar es temprano aún no nos pega el solecito y esperemos que no llegue gente es semana santa y la gente viene a divertirse así que vamos a comenzar a detectar tenemos la primer marca aquí hay una moneda mira aquí está la primera barba también oxidadas hay otra ahí ¿dónde? entre cuánto entre 86 y 95 y ahí está a ver saque usted su pieza este compañero había un alambre ahí vamos a dejar la marca y vamos a pasar al pinpointer de otras ahí está ahí está ahí está ahí esta moneda grande es una pieza grande pirámide 20 centavos de la pirámide ahí está 1953 ya salió excelente vientos así ahí vamos ahí vamos ya está Robert también muy bien compañeros después de un rato de estar excavando aquí tenemos una balita aquí está una bala proyectil de una balita no sé cuál sea está muy pequeña igual y está quebrada pero ahí está la primer marca para mí no sé cada moneda a ver compañeros les enseño esta marca tenemos un buen tono vamos a identificar esta otra vez entre las ranuras está algo profunda pero ya la encontramos vamos a sacar toda la herramienta vamos a ver qué es no aquí necesito hay que cargar también un cepillo en estos casos es bastante práctico bueno aquí veo piedras estamos liberando vamos a ver si ya salió está debajo de la piedra vamos a ver si puedo sacar la piedra ahí está salió aquí hay otra piedrita ahí está moneda 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 no la logro sacar ahí está moneda tenemos una monedita es una chiquitilla es una josefita salió una josefita ya salió la primera josefa del año déjeme limpiarla bien mil novecientos no mil novecientos setenta y cuatro ahí está la primera moneda del día la voy a poner acá tenemos una monedita una josefita a ver ahí voy ahí voy antes de que de que la saque ah ya la sacó estaba profunda estaba profunda que le marca me marca veinte bueno bajo bien bajo bajo me marca como ocho nueve marcado bueno aquí ya me da ochenta y cuatro noventa y tres pero aquí me marca como nueve a ver me deja sacarla aquí está miren creo que es Benito Juárez si no es de las de Benito Juárez nunca había visto nunca había sacado creo que ah o no sé si recuerdo la vez pasada saqué una de esas diez centavos de Benito Juárez si es diez centavos de Benito Juárez pero abajo al principio le daba nueve ocho nueve no habrá alguna otra pieza a ver amigos ay estoy sudando les voy a enseñar la complejidad que resulta sacar monedas acá no sé si se perciba este casi me cae este ahí a la orilla de la poza pero aquí hay una moneda de diez pesos vamos a intentar sacarla no sé si se ve en la cámara aquí está ahí está ahí está ahí está más claro ahí está aquí está la moneda aquí 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 está ahí está salió salió la moneda ahí está chéquense ahí está diez pesotes costó también tú salió volando ¿dónde está? miren también Robert acaba de sacar una ¿de qué es? está muy considerado otra también los tres sacamos al mismo tiempo de la que sacó a ver mira yo saqué la de diez órale diez ¿y tú? pirámide ahí se ve el solecito aquí arriba sí es pirámide ahí dije no es resplandor no, no es resplandor es pirámide ¿qué sacó usted? sí, una josecita 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 sí, siento calor estoy en el sol todas las monedas están de canto se fue al río ¿ya la viste dónde quedó? sí vamos a ver a don Robert Vidal ¿ya la sacó compañero? buenos días buenos días oficial mira ¡ah! está de canto está de canto sáquenlo José me hubiera estado bueno traer un alicate ahí está sí es josefita moneda de josefa sí, ¿verdad? sí, es una josefita josefita ahí está otra más que se suma en la detección de hoy miren aquí tengo una señal una señal que creo que la pieza está de canto vamos a ver ¿qué es? ¡ay! estoy en el sol me identifico ¿dónde? ok está aquí no sé si escuchan ay va a estar complicado la piedra se está cayendo vamos a ver si puedo sacarla ay a ver ¿qué es? ¡ah! aquí está miren nada más es una balita bala miren salió una balita espero que sea esa vamos a ver bien amigos pasé el detector y nada más removí las hojas y miren aquí está vamos a sacarla porque aún sigue incrustada ahí está tenemos moneda ¡eh! otra moneda vamos a ver cuál es esta uy esta está muy quemada no se ve cuál es qué moneda es esta no la identifico pues aquí trae un águila pero aquí al frente no se ve no sé qué moneda es se ve media rara oh 10 centavos de 1946 ya la identifique esta sí es vieja pero está muy quemada moneda miren aquí tengo otra señal vamos a ver qué es esta por acá está aquí yo creo que esta va a ser una bala sí ya la vi tenemos una bala ahí está vamos a sacarla está fuertísimo el calor ay no sale ah no la logro sacar necesito el desarmador ahí está oh miren ahí está una bala otra más miren amigos aquí tenemos una pieza no sé si se perciba ahí apenas si se alcanza a ver el canto de la moneda está bien complicada sacarlas miren ahí está vamos a escarbar de este lado aquí hay una piedra ahí está traje una pequeña brocha y ahí está no sé si se alcanza a ver el canto de la moneda no puedo sacarla a ver parece ser una cifra no puedo debe ser el desarmador no lo encuentro perdí mi desarmador ahí está ¿cuándo es el desarmador? ahí va ahí está ya aflojó se dobló tantito ¿verdad? ¿cuál? la moneda ahí está sí José efectivamente gracias don Robert ahí está costó un buen pero ahí está salió otra moneda hay una arena negra que se hace sonida hay piedra ahí está vamos a aflojarla aquí a un costado hazle así palanca pero hacia la piedra ándale esa piedra ahí está ¡ah! 10 pesos 10 pesos 10 pesos Hidalgo moneda hexagonal excelente 500 Robert sí mire como a ver espérame vamos a ver si se ve en la cámara vean como se le pega sí sí se aprecia hay muchísimo ¿verdad? chequen amigos cambiamos de zona para detectar segunda marca y miren el tamaño de esta bala enorme mire delgada está enorme buena señal buena marca buena pieza voy a ver si no tengo otra marca tengo otra marca muy parecida a la que acabo de sacar me resbalo miren vamos a ver segunda marca debajo de esta piedra ahí está salió la piedra vamos a echarle la escarbada a ver a ver que sale otra bala aquí al lado otra bala chéquense la segunda al lado de la otra chéquense amigos nada más tantito pasando una moneda vamos a ver qué es esta moneda está oxidada qué onda no la identifico pero tenemos otra monedita no la logro identificar miren compañeros donde caminé pisé y salió la moneda aquí está tenemos otra moneda otra moneda más no la inventes esta sí se ve bien 5 centavos sí igual del salvador mira viento salió otra esta sí está buena no tengo de estas ahí está miren república del salvador 1966 5 centavos esta está buena 2 y sin querer esa fue sin querer la verdad que no no la había yo visto nada más porque patié me agaché a recoger el pico y la vi vamos a pasar el detector de nuevo aquí hay otra me da marca me da marca vamos a meter el talacho vamos a ver no sale ahí está ahí está ahí está ahí está otra otra sí del salvador otra más del salvador tres salvadoreñas sino un solo pedacito mire la tercera bien otra de 5 centavos sí súper bien llevo tres roberts son del salvador sí chéquense volvió a pasar el detector y una más esa está más grande vamos a ver cuál es esta 10 centavos igual salvadoreños miren nada más qué monedota la cuarta salvadoreña ahí está otra más 10 centavos bien vamos a ver si no hay más más piezas aquí aquí tengo una señal baja vamos a ver si encontramos algo un cristal resistente mal No grabé desde el inicio Sin embargo aún no la saco Chéquense Otra moneda más Y esta sí le pegué Esta sí le di un llegue Otra salvadoreña Otra más salvadoreña de 5 Vaya ya Creo que esta es la quinta Me dio una señal muy baja Pero sí Aquí hay algo enterrado Muchas monedas salvadoreñas Voy a hablar tantito de él Miren amigos Aquí fue un río ¿no? Es una cañada Chéquense Barrancos Y aquí obviamente estamos siguiendo el sendero ¿Qué encontraste compañero? Tiene una moneda Metaba tono de metal Pero... ¡Hala! ¡Qué monedota! Chéquense, chéquense Sáquelo usted ¿De qué es? Soy mexicana ¿Cinco pesos Quetzalcóatl? Cinco pesos Quetzalcóatl Ahí está ¿Sí verdad? Sí Una Aquí dice que tiene otra ¿verdad? Por acá hay otra Bueno, da otro tono por ahí A ver qué hay ¡Oh, oh, oh! Sí, mire Otra moneda Dos en uno Vientos No, no Hay otro Hay otro burallaje Creo que pique Es cincuenta Cincuenta pesos Benito Juárez Qué buena onda Este lugar, ¿eh? Sí, lo vienen a hacer Aquí, a ver Sáquese de él ¿Dónde le dio marca? Por acá Pasa usted el detector Ahí Ah, sí, aquí está Moneda, moneda, moneda ¡Oh, no inventes! Ya lleva tres ¿De qué es? Cincuenta pesos Benito Juárez Otra, otra, otra ¿Dónde más le dio marca? No es que es un guardado Lleva tres Vamos a ayudarle Vamos a buscar No puede ser Don Robert Encontró un guardadito No será de los que vienen a rezar No creo, ¿eh? ¿Cuánta? ¿De qué es esa? De diez pesos De diez pesos Vamos a ver si hay otra Desde a mí ya no me marca más Chéquense todo Donde estamos detectando La verdad es que está padrísimo Acabo de sacar Una moneda guatemalteca acá Voy a ir grabando un poco Para que conozcan La verdad que está padrísimo Estoy súper contento De haber llegado hasta acá Me quedo sin pasar Me quedo sin dónde pasar Aquí sí está peligroso Aquí sí está peligroso A ver compañero Robert Cuéntenos ¿Qué marca te dio? ¿Qué numeración? Me dio un tono de 64 Aquí ha sido moneda Pero Fue este Creo que es una arete No es plata ni nada Al ser este De fantasía Pero bueno Primero Algo ahí de Joyería que sacamos en el día Lo habíamos sacado Excelente A ver justamente Cuando estábamos hablando De la primer pieza De joyería del día Un arete Me dice mi compañero Robert Que aquí está Oh sí es cierto Ahí está la segunda Sácala Robert Ah yo creo que debe ser algún este Pero no se pega Ahí está Sí salió Mira Ah ya Era el conjunto Era el conjunto Sí no 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 es No sí Porque uno tiene que ir con aro O sea este lo sacaste incompleto Y este sí lo sacaste completo Aquí está el El ganchito Y el otro le hace falta el ganchito Pero ya salió Ya salió Acá hay otra Ahí está Éxito Excelente Bien Sacó el par A ver compañeros Aquí tengo una marca Aún no la saco Aquí está Miren Sigue bien enterrada Ahí está Moneda Moneda de peso Y hay más Y sigue dando señal Vamos a ver si tenemos suerte Y sacamos otra Ah Y encontré Una bala A ver este Roberto Cuéntanos ¿Qué encontraste primero? Bueno Primero me dio una marca muy alta Como si fuera Nata Ajá ¿Y tú más fuerte? Pero salió un corta uno Es que estaba así Ah Por eso Nos emocionamos Pero era un corta uno Ok El Hoy yo me sigue dando tono Le saqué toda la arena Y vemos ahí al fondo ¿Tres? Tres 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 Miren voy a hacer un A ver si se ve ¿Quieres una lámpara? Uno Dos Y tres Saca las bases Échale 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 Con todo A ver Salió esto primero Pero estaba así Por eso parecía Por eso parecía Son tres Creo que sí son tres ¿Quieres navaja o compro? Éste ¿Te alcanzas a jalar ahí? La La navajita creo Rob Chéquense Chéquense El momento En el que van a salir Creemos que son Tres monedas Ojalá Y así sea Échale Pásale El brochazo Ahí está Ahí está Ahí está Ahí está la primera Uh cayó ¿De qué es? No sé No checa Aquí acaba de salir La primera pieza Sí tiene un óxido Que dices No inventes No sé Yo te llevo años Sí Ésta sí lleva Su Su tiempo Ah es un peso Sí pero no No identifico De cuál No será Peso Morelos Creo que sí Ahí está La primera pieza La vamos a poner Tengo a ustedes Don Robert Muy bien amigos Hemos finalizado La detección Del día de hoy La verdad es que Estamos acabadísimos ¿O no Robert? ¿Qué piensas? Muchas horas de detección Demasiado Ya son las 5 de la tarde Empezamos a las 9 A las 9 de la mañana A las 9 Solo una hora de descanso Una hora de comida y ya ¿Qué opinó este Don Robert de esta? Hoy nos fue muy bien La verdad Encontramos muchas monedas Muchas balas Estuvo entretenido Todo el día No sé si No descansamos Prácticamente nada Nos fue bastante bien Y tú Robert Aguilar ¿Qué opinas? Pues fue un lugar que Pues yo creo que Aquí tenemos el récord De monedas antiguas Salvo la reserva Creo Que nos ha dado Muchas monedas antiguas Pero nunca habíamos Sacado tantas Tan variadas Muy bien Muchas monedas antiguas Y balas también Así es Ahorita vamos a enseñarles Lo que encontramos Cada uno Hoy vamos a comenzar Con Roberto Aguilar De ahí sigo yo Y finalizamos Con un Don Robert Cuéntanos Robert ¿Qué encontramos? Bueno Tenemos estas tres Que están bastante Oxidadas Salieron en En la misma grita Creo que es peso Morelos Diez pesos Dos monedas de dos pesos Actuales Esta Creo que Es una Josefa de Grande Dos Josefas chiquitas Estas creo que Son de A peso también Hay una pirámide Por acá Esta Diez pesos Hidalgo Y tres De ¿Qué es eso? 50 centavos India ¿Esta es pirámide? Sí Hay una que es pirámide No Este es peso Morelos Ah Este es pirámide Este es pirámide Ah sí Este es 20 centavos De la pirámide No sé si se alcanza a ver Apenas si se percibe 20 centavitos Todas estas balas Unas estalladas Nada más salió esto Que parece que era Un arete Ojalá sea plata Ojalá sea plata Ya la estuvimos limpiando Y sale Lo sucio Y el posible óxido No, no está adherido Total de monedas Dieciséis monedas Y tres Seis Ocho Diez balas Excelente Bueno me toca a mí Tenemos de este lado Las monedas actuales Moneda de diez pesos Moneda de dos pesos Moneda de un peso Moneda de cincuenta centavos Algo muy extraño Y muy curioso Es que salieron Cinco monedas Del Salvador Monedas Diez centavos Y dos Cuatro monedas De cinco centavos Ahí estoy enfocando Cinco centavos De la República Del Salvador Por este lado También sale una moneda Guatemala No sé si se perciba Esta moneda Es del monolito Diez centavos ¿No? Diez centavos De monolito Tenemos Esta es de las más viejas Diez centavos De calendario Mil novecientos cuarenta y seis Dos monedas De Josefa pequeña En total Trece monedas Y por este lado Tenemos varias balas Dos Cuatro Cinco Seis Siete Ocho Nueve Diez Doce Catorce Quince Diez 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 Esta está interesante Es la más curiosa Vamos con Don Roberto Cuéntenos Que encontró Encontramos Este Una de dos Pesos Tres De peso Y una de cincuenta Centavos Tenemos Diez Pesos Hidalgo Tenemos Cincuenta Pesos Benito Juárez Dos Piezas ¿Verdad? Dos Piezas De esas Tenemos De diez Centavos De Madero Tenemos Cinco Centavos De Benito Juárez Tenemos Cinco Pesos De Quexalcoas Tenemos Diez Centavos De La Mazorca El Elotito El Elotito Es la más Pequeña No sé Ni siquiera Le enfoca Le cuesta Un chorro Tenemos Una de Cinco Centavos Josefita Y una De Veinte Centavos De La Pirámide Una de Las Calibres Yo creo Que es Una Cuarenta Cinco O Treinta Y Ocho Tenemos Nueve Milímetros Calibre Veintidós Posiblemente Calibre Treinta Y Dos Tengamos Esta Que Es la Más Esta Es Veintidós Y Esta Treinta Y Dos Posiblemente Tenemos Impactadas Fragmentadas Y Dos Balitas De Diabolo Tenemos Que Doce Balitas Y Bastante La basurita De siempre Así es Compañeros Excelente Pues bien Amigos Espero Les haya gustado Mucho Este Video No olviden Suscribirse Darle Like Compartan Seguimos Creciendo El canal Y Espero Les haya gustado Mucho Este Video Nos Vemos En La Siguiente Aventura Y Video De Su Canal Explora Chiapas Hasta La Próxima 11 2 3 4 5 7 8 6 7 9 9 10 12